Con relación a la mañana queremos ser bien claros, nuestro sindicato y nuestra entidad madre que la CETERA no adhieren a esta medida y la CTA Lista 10 que conduce el compañero Hugo Yasky tampoco adhieren a esta medida, por lo tanto lo que estamos diciendo claro al conjunto de compañeros y compañeras que mañana la UNTER no tiene medida de fuerza. Si bien podemos coincidir con algunos de los ejes que convocan a esta medida, nos queda claro que las dos organizaciones que están convocando se están adhiriendo justamente a enemigos históricos del movimiento obrero como la sociedad rural o algunos sectores que utilizan estas reivindicaciones para ponerse teóricamente al lado de los trabajadores y lo que están haciendo es una puja política en relación a lo que tiene que ver su dinámica con relación al gobierno nacional. Nosotros no podemos entrar en ese juego, no podemos bancar por más que sean ejes nuestros y propios a la derecha que históricamente estuvo en contra del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Por eso el mensaje es claro, la UNTER, la CETERA, la CTA Lista 10 que conduce el compañero Hugo Yasky no adhieren a esta medida, así que los docentes de Río Negro mañana no hacemos paro. ¿Tienen algún registro de las demás seccionales rionegrinas que van a hacer? Mirá, yo espero que no se repita lo que ocurrió en otras medidas similares donde algunos compañeros dirigentes podrían ir priorizando la interna del sindicato y además en un juego que no es muy leal porque no convocan abiertamente pero le dicen que acompañan la medida, espero que esto no ocurra. Recordemos que la última medida casi no tuvo el grado de adhesión y los pocos compañeros que lo hicieron, muchos lo hicieron confundidos por estos dobles mensajes que mandan algunas seccionales. Hasta ahora creemos, por lo menos lo que hemos visto mediáticamente, nadie se ha pronunciado como corresponde porque no es una medida de fuerza la organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!